La noche de los premios Oscar llegó y la edición 91 reveló a los grandes ganadores que te presentamos hoy. Y aquí categoría por categoría, mejor actriz de reparto. Esta era la terna en la que Marina de Tavira estaba nominada, pero a lo largo de esta temporada de premiaciones era el nombre de Regina King el que había sido destacado para llevarse el Oscar y así fue. La estadounidense le arrebató el premio no solo a la mexicana sino a Emma Stone. Amy Adams y Rachel Weisz, por su actuación en el blues de Bill Street, en el que Barry Jenkins, director de Moonlight, adapta la novela homónima de James Baldwin. Esta es la primera estatuilla para King, quien con al ganar. El globo de oro era muy probable que se llevara el Oscar. Mejor documental free solo fue el documental que se llevó el Oscar, dirigida por Elizabeth Chaibasarelli, Jimmy Chin, Eva O'Hase y Shannon Deal. El filme estadounidense proyecta la historia que se llevó a cabo en junio de 2017, del célebre escalador Alex Honnold, en su búsqueda por conquistar el Capitán, la montaña más más famosa de Yosemite Park en California. Mejor maquillaje y peinado Greg Scannon, Kate Biss, Sue y Patricia Dejane fueron los ganadores de esta terna por la cinta Vice, la cual cuenta la historia del poder casi ilimitado que obtuvo Dick Cheney, cuando George W. Bush, gobernador de Texas, lo eligió como su mano derecha para las elecciones presidenciales del año 2000. Mejor vestuario Ruth Carter quien fue la encargada de vestir al elenco de Black Panther se llevó la estatuilla dorada. Su trabajo en el que la mezcla de colores y estilos tradicionales africanos y una impronta futurista fue lo que le valió este premio. Mejor diseño de producción Hannah Bichler y J. Hart fue la ganadora haciendo a creedora por segunda ocasión a Black Panther con esta segunda estatuilla destacando ahora por el diseño de producción, una gran labor para una cinta de ciencia ficción como lo es Pantera Grande. Mejor fotografía Alfonso Cuarón inició la gala ganando la terna de Mejor fotografía, categoría que tenía al director mexicano como favorito pues anteriormente también se había pronunciado triunfador en anteriores premiaciones. Mejor edición de sonido Nina Hartson y John Warhurst fueron los acreedores a la estatuilla dorada por esta categoría gracias a Bohemian Rhapsody, que con la música de Queen logró arrebatarle el Óscar a Roma quien también estaba nominada en esta sección. Mejor mezcla de sonido y por obvias razones en esta categoría Bohemian Rhapsody también fue la ganadora. Paul Massey, Tim Cavaggin y John Casali hicieron posible que la cinta sobresaliera en esta nominación con su grandiosa mezcla de sonido, donde los éxitos de Queen fueron los protagonistas. Mejor película extranjera aún que Roma era una de las favoritas para ganar esta categoría aún existía la duda de si la academia le daría a México su primer estatuilla por Mejor película extranjera. Alfonso Cuarón una vez más puso el nombre de nuestro país en alto y se llevó el Óscar, haciendo que México ahora sea el tercer país latinoamericano en llevarse dicha categoría uniéndose así a Chile y Argentina. Mejor edición en esta categoría fue John Othman quien por Bohemian Rhapsody se llevó el Óscar, dándole a la cinta de Queen su tercera estatuilla dorada. Mejor actor de reparto Maershal Ali ganó el Óscar en esta categoría por su gran actuación en The Green Book, la cual había sido una de las favoritas para triunfar. Esta noche, mejor película animada Spider-Man fue la ganadora y no es para menos pues el trabajo realizado para este cinta animada fue una gran en la labor en la que cabe destacar, hubo cuatro mexicanos involucrados en su realización, por lo que su triunfo también es un triunfo para México. Mejor cortometraje animado Dome Shi y Becky Neyman fueron las acreedoras al Óscar por Bao. Este es el primer corto de Pixar dirigido por mujeres y que cuenta una historia ambientada en Japón y que, a través de una metáfora culinaria, reflexiona sobre la maternidad y el síndrome del nido. Que es como se llama a la sensación de vacío que sufren las madres cuando sus hijos se hacen mayores y se marchan de casa. Mejor corto documental period. End of Sentence fue la cinta ganadora y es de destacarse. Que dicho corto, dirigido por Raika Zbch y nos habla sobre las mujeres indias que lideran una revolución sexual silenciosa, la Menstruación, mejores efectos visuales Paul Lambert y su equipo se llevan el Óscar en esta categoría por la cinta First Man, una biografía sobre la vida del legendario astronauta estadounidense Nilar Mestron de 1961 a 1969 en su viaje hacia Convertirse en el primer ser humano en caminar por la luna. Mejor cortometraje Live Faction Skin fue el corto que se llevó la estatuilla dorada y cabe destacar que no era una de las favoritas por lo que esta fue una de las sorpresas de la noche. Mejor guión original Green Book se llevó el Óscar quitándole la oportunidad a Roma de llevársela estatuilla. Mejor banda sonora Black Panther se lleva un Óscar más por esta categoría la cual sorprendió. Pues no era una de las favoritas. El trabajo de Ludwig Oranson fue el que hizo posible que la cinta se llevara una estatuilla más. Mejor guión adaptado la película Black Lansman ganó el Óscar en dicha categoría. Spike Lee, Charlie Watt, Cell. David Rabinovitz así como Kevin Wilmot fueron acreedores a este galardón. Mejor canción original fue la gran ganadora de la noche gracias a la canción Shaloo. Cabe destacar que ella fue la autora del tema que le ha dado la vuelta al mundo gracias al remake a Star Airborne. Mejor actor y como bien lo habían predicho las anteriores premiaciones como los globos de oro fue Rami Malek el ganador en esta categoría gracias a su actuación como Prince. En la película Bohemian Rhapsody, mejor actriz Glenn Close se quedó con las ganas pues sorpresivamente la academia volvió a desairarla al decidir darle el Óscar a Olivia Colman por su actuación en The Favourite. Asimismo, la mexicana Yalicha Aparicio no pudo obtener la tan preciada estatuilla. Mejor director una vez más Alfonso Cuarón se pronunció como el gran ganador. Obteniendo el Óscar como mejor director, cabe destacar que esta es la segunda vez que el mexicano se hace acreedor. A esta estatuilla pues fue en 2014 cuando también ganó en esta categoría por la película Gravity. Mejor película y, para tristeza de mucho Roma se quedó en el camino y no se llevó la estatuilla para esta categoría fue Green Book quien ganó como mejor película. ¡Suscríbete al canal!